El exgobernador panista de Jalisco y exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, hizo públicas sus intenciones de ser el próximo dirigente estatal del PAN, una aspiración que ha dividido las opiniones de los panistas rumbo a la renovación que vivirán próximamente. La pregunta que todos se hacen es si Ramírez Acuña suma o divide en este proceso interno. Por un lado están los panistas que viven administrando las derrotas desde hace 15 años. Ellos quieren mantener el control promoviendo a la diputada María del Pilar Pérez Chavira. Enfrente de ellos se armó todo un bloque de varias corrientes para impulsar a Carlos Arias, con quien quieren acabar con el control y la cerrazón que existe en el PAN. Pero ahora surge un tercero, es decir, el exgobernador Ramírez Acuña. El problema es que aquellos que impulsan a Pérez Chavira difícilmente le darán entrada al exgobernador. ¿Por qué es volver a los viejos esquemas cuando Paco era el líder indiscutible de todo el grupo? Lo que sí es seguro es que Ramírez Acuña dividirá los apoyos para Carlos Arias y el bloque que quiere votar del gómite estatal a los mismos de siempre. Entonces, al sacar sus cuentas, el exgobernador debe tener muy claro el escenario y sobre todo hacerse una pregunta. Ramírez Acuña suma o resta en el proceso interno del PAN estatal.